Esta mañana, un viernes soleado, por fin, estamos en Estepona y bueno, yo resido, mi casa está en término municipal de Estepona, por eso nos hemos acercado hasta aquí, pues para conocer, bueno, cómo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido con estas lluvias que han caído inusuales totalmente, tanto en el término municipal de Estepona como de Casar y otras, muchas otras zonas, pero dado a la parte que nos toca aquí en Estepona, pues sí que apoyamos esta asociación que están haciendo cosas muy positivas por el pueblo, de ayuda, de información, que es muy importante, que siempre nos hace falta un poco más de información de la que tenemos, no llega a todos, tal vez, y eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando hemos cubierto eventos que nos dicen, pero ¿dónde estaba esto que no lo hemos enterado? Y eso ocurre y cuando son cosas que son gestiones de burocrática, de muchos papeleos en este caso, pues sí que esta asociación que preside José Antonio Rodríguez Moreno y que la asociación se llama Progresista de Estepona, es una asociación cultural, la cual pues en esta ocasión ya nos hablarán de muchas más cosas, como nosotros pensamos de seguirlo siempre que sea una labor social como la que están haciendo en esta ocasión y que bueno, le han cedido ahí una pequeña oficina, pero nosotros nos encontramos aquí en un hotel y estamos muy gustos, tomándonos un café y hablando entre amigos y bueno, pues vamos a hablar precisamente de esto, de lo que ha pasado en este ayuntamiento de Estepona y que bueno, ellos han puesto su ayuda a todas las personas que quieran solicitar o no sepan el trámite de papeleo para esta zona que se quiere el ayuntamiento, que se declare zona catastrófica, igual que la de Casare, porque han sido muchos, muchos sitios afectados y no solamente la vía pública, sino también campos, agricultura, los ríos, bueno, una catástrofe. Bueno, pues vamos a hablar ya con el presidente, don José Antonio Rodríguez Moreno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. Encantado. Me he encantado de conocerlo y había hablado, en lo poco que he hablado con usted, que me ha parecido encantador y que está ahí haciendo una labor muy bonita. La verdad queda agradecer. Muchas gracias. Estamos, bueno, pues cerca de los ciudadanos del pueblo, que somos nosotros, todos. Vamos a hablar para que las personas que a lo mejor desconozcan de esta asociación sociocultural, ponerla en conocimiento de cuándo se formó esta asociación. Pues la asociación surge en octubre, en noviembre del año pasado, entre antiguos militantes y simpatitantes del Partido Socialista, que en ese momento, pues, bueno, y actualmente está pasando una crisis, se disolvió la agrupación, y un grupo de militantes que habitualmente, pues, nos veíamos y trabajábamos en la trastienda de la agrupación, pues decidimos continuar con las actividades que teníamos, que eran grupos de trabajo. Y desde entonces, pues, seguimos reuniéndonos y mantenemos la actividad. Una es la de esta, la de ayudar a los damnificados. Dentro de la asociación, se lo informáis, ¿cuántas personas? Somos un grupo inicial de nueve personas, y luego, conforme hemos ido avanzando, hemos encontrado que había, pues, mucha expectativa y mucha ilusión por colaborar, y rondamos el medio centenar, actualmente. Personas muy preparadas, que por eso, esta ocasión, contáis con abogados, arquitectos, personas que entendéis, ¿no? Entendéis cómo resolver una situación, y por eso que esta ayuda es realmente necesaria. Afortunadamente, entienden. Afortunadamente, sí tenemos personas que están relacionadas con todo lo necesario para poder ayudar en esto. Realmente, lo que estáis haciendo, concretamente, vamos a explicarlo a todos los telespectadores, a todos los ciudadanos que ven, pues, este programa, sino también a través de Internet, porque realmente lo que se está gestionando es una vez que se declare en zona catastrófica, que rehabiliten unas ayudas para poder, no sé, compensar, pues, todas estas pérdidas que ha ocasionado el temporal. Sí, nosotros nos dimos cuenta que había muchas personas que han sido afectadas de forma importante y que no conocían dónde tenían que ir o no sabían bien qué tenían que aportar. Y entonces, bueno, pues lanzamos el mensaje de que un personal nuestro que conoce en detalle la gestión, pues, se podía poner a disposición de ellos para darle información o confeccionar los documentos y ellos ya lo tienen que presentar. Ten en cuenta que el impacto mayor, aunque siempre se habla de las viviendas de Fargir, que es un gran impacto porque va a ver que parece ser que hay que derruirla, pero luego hay muchos afectados que tenían su campito, que decíamos hace un momento que no era una segunda residencia, es muchas personas que tienen un pequeño campo y tienen allí sembrado... Lo único que tenían, que no tenían otra cosa y su infraestructura se ha visto totalmente destruida. Así es, y lo han perdido y además estaban un poco perdidas por dónde podían plantear esa demanda de ayuda. Nosotros lo que hacemos es, sin ningún tipo de lucro, solo con el ánimo de ayudar. Tenemos puestos a su disposición unos compañeros especialistas en este asunto, en la sede de UGT, y lo vamos a tener, pensábamos que era jueves y viernes, que fue lo que primero se dijo, pero parece que lo han ampliado, tenemos que confirmarlo durante toda la semana que viene, entonces, bueno, porque todo el mundo sepa que si no sabe dónde ir, puede venir a un local que nos han cedido amablemente los compañeros de UGT y allí estamos. Pero, bueno, tenemos que mencionar, por supuesto, al Ayuntamiento de Estepona, cómo está llevando todos esos casos, porque a parecer no mucha gente sabía dónde dirigir, sí que tenían que hacer, bueno, ni siquiera mucha gente tendrán seguro de sus propiedades, otras ni eso, y que, vamos, no creo que los seguros que normalmente solemos tener de las viviendas se hagan cargo por un temporal de los daños. Parece que no, parece que, por lo que comentaba con otros compañeros, el volumen de precipitaciones que ha habido hace que entre los daños dentro de catástrofes naturales y la mayoría de los seguros no cubren catástrofes naturales, entonces se va a plantear un problema. Indudablemente el Ayuntamiento, nosotros le pedimos que entre y que identifique qué personas se han quedado sin nada y, bueno, pues habilite algún tipo de ayuda, porque nosotros ahora mismo desconocemos el volumen de personas que se pueden encontrar en esa situación, pero en el río La Cala, en el río Padrón, en el Monte Rosso, ahí se ha llevado todo. Por ejemplo, me imagino que la concejala de Playa, señora Oñas, o las personas que estén más cercanas al gobierno, están haciendo, estarán haciendo hincapié, ¿no?, porque es muy importante que se nombre primero la zona como catastrófica. Nosotros no tenemos mucha información de que se esté haciendo mucho, pero entendemos que la ampliación del plazo seguramente sea justamente para poderse lanzar más el mensaje y poder atender con más eficiencia y eficacia la necesidad, pero nosotros no tenemos ahora mismo otra información. ¿Cómo va? Vamos a hablar ahora ya de cómo está funcionando este plan que habéis puesto ya en marcha y, bueno, que me imagino que los técnicos ya luego se encargarán, todos los técnicos municipales se encargarán ya de gestionar todo esto, pero ¿cómo va esta labor que estáis haciendo? ¿Está puesta ya en marcha? ¿Cómo está yendo? ¿Qué haces esta situación del pueblo? ¿Tenéis ya mucha demanda, muchas personas interesadas? Cuéntanos cómo está yendo, cómo está fluyendo. Nosotros somos conscientes de la expectativa que se ha creado. Quizás porque estamos dando una imagen o un mensaje inusual de abordar asuntos públicos. Inusual que no debería de hacer así, porque le damos una imagen de acercamiento de personas ajenas a la gestión, digamos, profesional de la política para resolver sus problemas. Entonces, quizás inusual por eso. Ahí estamos convencidos de una cosa, o lo arreglamos nosotros o las cosas no podemos dejar que se arreglen por los demás. Así que recuerdo mucho el eslogan, esto lo arreglamos o no lo arreglamos. Así que las expectativas son grandes. Hay muchos compañeros, muchas personas que están acercándose a nosotros y nos están transmitiendo su desesperanza.